Hola, buenas. Mira, vamos a explicar hoy el programa Fotovable. Realmente no es un programa, es una página web, es la que nos va a permitir hacer alguna presentación con una foto y un sonido de fondo. Es muy sencillo de manejar y bueno, pues es la que viene en las vacaciones de Navidad, es muy apropiado para hacer una tarjeta de felicitación o demás. Lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta en SignApp con un pequeño formulario, muy sencillo, metemos el usuario, contraseña, correo electrónico y a través de un proceso de activación sencillo con un correo que llegará para activar esta cuenta, podremos darnos de alta y finalmente volver a acceder a esta página web ya con ese usuario y esa contraseña. En este caso, el usuario que he utilizado sería mi correo electrónico y una vez introducido, estamos dentro de la página web. Siempre y cuando, si lo escribimos mal, no hay nada. Dicen que no hay dos interés. Entonces, a la tercera área de la ventana. Va a hacer suceso. 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 A ver, ahora que ahora sin el correo electrónico, ahora simplemente es nombre de la usuario. Bueno, este interfaz aquí nos muestra las diferentes presentaciones que tengamos y desde este botón podemos crear una nueva presentación. Es tan sencillo como seleccionar un archivo de tu disco duro. En este caso lo habremos descargado previamente, por ejemplo, esta foto de Valladolid. Le damos a crear. Tenemos dos modos de publicación, uno público y otro privado. En este caso vamos a colocarle un título significativo que sería pues Valladolid. Y vamos a grabar un pequeño audio que acompañará a esta presentación. Muy buenas. Con todos ustedes les presentamos un edificio muy emblemático en Valladolid, que es Capitanía, que está en una de las calles principales o avenidas, que es el Paseo de Zorrilla. Bueno, este audio se agregará junto con esta foto y, bueno, pues deberemos colocar siempre para ser localizados mejor en los navegadores y demás todo tipo de etiquetas. Como, por ejemplo, Valladolid, Capitanía, etc. No tiene muchas opciones de configuración, es un programa muy sencillo, pero bueno, por lo menos nos deja colocar un tema. Tampoco tiene muchos. Pero bueno, podemos colocar un tema de fondo que nos pueda hacer la presentación un poco más bonita. En este caso, pues, así nos quedan los perritos, las estrellas. Precioso. Vale, sin más le damos a guardar. Y esta es la presentación. Podemos darle a Play. Y ya tenemos ahora mismo la presentación. Será el Play del audio. Hay un lugar que se ha grabado correctamente. Y ya está en una de las calles principales y oportunidades que se ha grabado. Y nada, por último, lo que podemos hacer simplemente sería compartir con diferentes redes sociales el link asociado a esta presentación. Que sería este de aquí. Y con copiar y pegar es suficiente. Lo podemos enviar por correo electrónico, si no, utilizando estos botones de aquí arriba. Y nada más. Esto es todo en cuanto a esta herramienta de Fotovap. Fotovap. Aplausos. Gracias.